y bueno vamos a comenzar por quitarle el miembro que tiene a todo el junco ustedes van a ver el antes y el después de cómo queda el mueble lo único que no lo voy a barnizar solo le voy a poner el junco o el mimbre nuevo y la figura que le vamos a hacer aquí la conocemos como de estrella y 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 pues vamos a barrer aquí y te muestro cómo quedó que es lo que vamos a hacer a continuación contar los hoyos cuántos hay de aquí para acá lo mismo aquí y lo mismo aquí para ver si están cabales todos los para pasar todo el punto por ahí así que sígueme acompañando aquí en esta aventura algo raro lo que vamos a hacer es estirar el junco porque obviamente ustedes pueden ver cómo está enrollado pero vamos a estirar hay varias maneras de estirarlo pero yo lo voy a hacer de la forma más práctica y más sencilla ahí comenten si ustedes pueden enjulcar o encordelar o como le llamen allá en otro país pero aquí le llamamos enjulcar así que por ahí te voy a dejar unas imágenes de otros muebles que hice con otro estilo hay ojo de perdiz y en este caso vamos a hacer uno que se llama de estrella luego de estirar el junco le vamos a pasar yo le echo jabón para que no se vaya a reventar y hay quienes le pueden echar cera o candela o como le llaman y mira aquí te cuento ya le puse el primer tendido aquí van a ser dos dos cruzados y los dos que van en diagonal y mira aquí pues ya lleva tres tendidos y toma en cuenta que el junco tiene su cara hay un lado que es como más abultadito y el otro es más pacho el más abultadito es el que tiene que quedarte aquí encima mira seguimos seguimos ey mira ya está terminado solo le hace falta el adorno así que te voy a dejar las últimas imágenes cuando ya esté con todo el adorno y el respaldo y bueno mira aquí te muestro como ha quedado ya así es terminado ya solo falta el respaldo y te lo muestro cuando termine así que si quieres que te enseñe como se enjunca pues déjame un comentario por ahí y vamos a ver si hacemos uno especialmente para que aprendas paso a paso ey mira te puedo enseñar ya casi termino eh y bueno mira como quedo chulada 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 déjame en los comentarios que te pareció muchas gracias chulada y chulada y y y Gracias por ver el video.